Ciudadanos, les cuento, si no ganan las elecciones es más que probable que se conviertan, como se dice vulgarmente, en la llave de la Moncloa. ¿Se la entregarán a Mariano Rajoy si éste gana las elecciones previo pacto, lógicamente? ¿Se la van a dar a Pedro Sánchez, aunque no gane las elecciones y sea segunda fuerza política? Sobre esto, anoche Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña y también de la oposición del Parlamento de Cataluña, tras ser la fuerza más votada después de los independentistas, demás, y Junqueras, dejaba claro que no está escrito que Ciudadanos vaya a apoyar y pactar con la lista más votada después de las próximas generales, del 20 de diciembre. Oiga, andá. Que nosotros somos un partido, pues hombre, sensato y sabemos que el partido que gana las elecciones normalmente inicia las conversaciones e intenta formar gobierno, vale. Pero que porque seas la lista más votada ya automáticamente es de Ciudadanos vamos a apoyar. Es decir, que no descartáis una coalición con un partido que no gane las elecciones. Yo le digo que yo no le aseguro que Ciudadanos vaya a dar apoyo a la lista más votada porque sí. Yo si me pregunta, yo creo que Rajoy concretamente no tiene el liderazgo político, ya lo ha demostrado en estos cuatro años, para encabezar las reformas que necesita este país. Pues eso es una opinión que tengo yo, que creo que comparte mucha gente, pero no es un criterio nuestro interno que hayamos aprobado para nada. Señor de Ciudadanos, don Luis, dígame. Como habéis dicho muchas cosas, me imagino, me gusta que no me digas, y sé breve. O sea, voy a serlo. Dos minutos eres capaz tú de hacer un resumen perfecto. Eso, voy a decirlo, pero sin que lo seas. Lo primero, empiezo por el final. O sea, en la estrategia del Partido Popular que digan eso me parece fantástico, pero no se lo creen ni ellos, ni los dirigentes, ni el que marca la estrategia, ni los votantes. Bueno, no se lo cree ni el país, que es el que lo ha ganado. Bueno, dicho eso, y voy a empezar un poquito a hacer un recorrido inverso. O sea, Ciudadanos no es un partido de improvisación. Ciudadanos es un partido que desde el primer momento ha puesto encima de la mesa, que es lo que pretende, y cuál es el eje en el que se basa. ¿Cuántos meses lo habéis formado? Bueno, perdón, no he interrumpido absolutamente a nadie. Y si me vais a estar interrumpiendo... Menos de un año. No, no, pero te digo lo que tú le has dicho a ellos. Escúchame porque si no te haces no tengo tiempo. Vale, de acuerdo. O sea, Ciudadanos no solamente no es un partido de improvisación, sino que ha sido un partido que precisamente ha innovado en la vida política española, precisamente viendo qué es lo que había. Y lo que había era dos polos ideológicos, permanentemente confrontando, incapaces de llegar a acuerdos, y rechazando cada uno la capacidad del otro para pensar en el bien común. Y de repente llega Ciudadanos y dice que lo primero que queremos pensar... No lo fue en Navarra, no lo fue en el País Vasco. ...es el interés de los ciudadanos. A partir de aquí, nosotros, ¿qué queremos y qué aspiramos? A gobernar y acercar la política a los ciudadanos, a ceder que haya más diálogo, mayor participación, y consensuar mejor las políticas, porque precisamente con las mayores absolutas hemos visto que esto no estaba funcionando en ese sentido. Y un tema también fundamental, que se nos olvida, regenerar la vida política española. Y el hecho de que el Partido Popular y de que el Partido Socialista hayan tenido más votos que nadie en todas estas elecciones, no ha purgado las administraciones, no ha purgado, digamos, los modos de funcionamiento, simplemente estamos empezando a hacer ese cambio y esa transformación. Y lo que a nosotros nos dice la gente en la calle, precisamente, es que reclamarían todavía más cambios en todas esas administraciones y en esas instituciones. Pero nosotros podríamos haber hecho dos cosas. Una, o tres, incorporarnos en equipos de gobierno, y entonces tendría razón, Isabel, porque al incorporarnos en equipo de gobierno tendríamos un reparto de tareas y cada uno se encargaría de lo suyo, y no te podrías meter en lo que hace el socio, porque estaría haciendo lo que le corresponde. Otra, es no hacer nada y dejar los pactos con Podemos, o dejar entonces minorías y dejar esto ingobernable. Otra, y es, aunque no estés de acuerdo ni con el Partido Popular actual ni con el Partido Socialista actual, favorecer la gobernabilidad, haciendo que, en la medida de lo posible, gobierne la lista más votada. Y digo la mayoría de lo posible. Cuando dices lo de Andalucía, en Andalucía el Partido Socialista ha tenido 47 diputados que ya quisiera yo que no los hubiera tenido. Y el Partido Popular ha tenido 33. Por lo tanto, no podías cerrar en torno al Partido Popular porque no hubieran salido ni siquiera las cuentas. Entonces, se ha podido cerrar el arranque de gobernabilidad con el Partido Socialista, que era el que tenía 14 parlamentarios más de los que tenía el Partido Socialista. Y con eso también, probablemente hemos evitado que haya podido pactar con Podemos para cerrar un acuerdo con Izquierda Unida que probablemente gustaría menos. A partir de aquí, lo del tema de la disparidad de criterios, dependiendo de donde sea el tema del pacto. Depende, o sea, la disparidad de criterios. Hoy estáis diciendo precisamente que si aquí en Madrid se es exigente en el cumplimiento de ciertas cosas y que se está votando en contra de no sé cuántas. Y allí no. Simplemente de lo que se trata es, porque yo, por ejemplo, nosotros en Granada el otro día publicaban que estamos pactando todo con el Partido Popular, cuando precisamente lo que hemos sacado son muchos compromisos de actuación, pero ¿qué es lo que sí hacemos? Ellos nos preguntan, ¿qué cosas no nos vais a apoyar? Y nos las presentan. Oye, ¿qué cosas tenemos que cambiar? Y las discutimos. Oye, ¿qué creéis que tal? Y lo hablamos. Pero si alguien no discute, no pregunta y plantea cosas que son inasumibles, pues entonces lo normal es que te voten en contra. Entonces, probablemente, por parte de Cristina Cifuentes, existe un problema de entender que como le han dado la gobernabilidad, pues puedo plantear cualquier tipo de propuesta porque me la van a sacar adelante. Es que no es verdad, Luis. No, eso. En el Parlamento se tiene que aprobar consiguiendo construir una mayoría. Porque otra cosa distinta es el Ejecutivo cuando está ejecutando políticas públicas. Pero estamos hablando del Legislativo, o sea, del Parlamento. Y en el Parlamento se tiene que convencer votación a votación porque eso es una máxima que es normal. A partir de ahí, y digo esto ya para terminar. En primer lugar, para mí el debate correcto no es a quién va a apoyar Ciudadanos. En primer lugar es a quién van a apoyar los Ciudadanos. Albert Rivera hoy es el líder, diréis, chulito, pero es el mejor valorado de toda España, el único que aprueba con muchísima diferencia y Rajoy, por ejemplo, es, junto a Pablo Iglesias, los dos líderes peor valorados de la política española. Y me quedo con lo que dice Albert. Pues si no te gusta Rajoy, no le votes, porque para eso también nosotros presentamos nuestra alternativa. O sea, si se ha demostrado algo precisamente en Barcelona y en Cataluña en este fin de semana, es que cuando un partido conecta con la agenda que da respuesta a lo que demanda el conjunto de la sociedad, no se tiene por qué quedar con el PP y con el PSOE, ni tampoco apostar por un populismo. Y eso es lo que ha demostrado Barcelona. Y ya termino del todo, por eso ese titular que está diciendo de que esto es efímero, que esto no tiene nada que ver, todo el mundo en este país sabe precisamente que Ciudadanos está andando con pies de plomo. Planteó cinco reformas estructurales, un modelo económico apoyado por más de 50 economistas. Estamos trabajando igual en el resto de los ámbitos, con mucho sentido común, con mucha sensatez. Y para un partido que lleva tan poco tiempo, creo que demasiado bien se ha hecho. Cristina Cifuentes no se ha quejado de que le hagáis presión en la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes se ha quejado de una cosa... Hice una buena relación con Inici Aguado, por cierto. Cristina Cifuentes se ha quejado de una cosa que es obvia y es de que no hagáis el mismo presión en una comunidad en la que vosotros mismos, y tú lo acabas de decir, nosotros nuestra bandera es la regeneración. Oye, ¿a ti te parece que se está regenerando la Comunidad Andaluza en cuanto a política? ¿A ti te parece que el escándalo de Aznalcóllar lleva vías de estar regenerándose? En el escándalo de Aznalcóllar dimitió precisamente quien tenía que dimitir. Sí, mira, dimitió esa persona y se ha quedado en la plaza vacante. Lo que quiere decir que la persona superior jerárquicamente ha asumido sus funciones. Perdón, ¿quién tenía que dimitir? Luis, vamos a ver, que esto es muy sencillo. La juez del caso Andalcóllar le está pidiendo explicaciones directamente a Susana a día de cuál ha sido su papel, si ha cerrado o no ha cerrado la mina. Siguen apareciendo nuevas cosas colaterales, ya incluyendo directamente a Matza. Hay cinco imputados. Y decir vosotros, no es por corrupción política, muy cierto, no hay en Madrid, y tú lo sabes perfectamente, ningún atisbo de que hubieseis apoyado a Cristina Cifuentes si hubiese tenido la misma situación. Y lo sabéis perfectamente. Y el pressing que se le está haciendo en Madrid, y yo te lo digo abiertamente, que me parece muy bien, pero haced lo mismo en Andalucía, que es un escandalazo pero con patas. Y luego déjame que te diga una cosa. A mí, de verdad, lo que más me está fastidiando de vuestro discurso es la equidistancia. Mira, en la historia de España todos sabemos lo que ha ocurrido en los últimos tiempos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo al Partido Popular le he criticado muchísimas cosas, pero no me podéis poner en equidistancia al Partido Popular y al Partido Socialista. Eso mismo te dirían de que el Partido Socialista. Luis, si tenéis que estar negociando solamente con el Partido Popular y en esta situación de debilidad, es por una cuestión que se llama pacto del tinel. Y si tenéis que hacer una negociación a dos bandas, tenéis que ser conscientes de que quien ha situado en una especie de arrinconamiento perpetuo al Partido Popular es un Partido Socialista con el que no dudéis en decir que vais a mantener negociaciones. Pero que nosotros no, que nosotros no arrinconamos a ellos. Luis, déjame un momento. Bueno, perdón, arrinconamos a los que quieren romper a España. Luis, el gran problema que tenemos en estos momentos en España se llama falta de seguridad jurídica y viene provocada principalmente por el avance de los nacionalismos. Y estáis diciendo que me consideráis en igualdad de oportunidades al Partido Socialista y al Partido Popular cuando el Partido Popular se ha quedado solo en la defensa de la Constitución. Déjame hablar, por favor, Luis. El Partido Popular se ha quedado solo en la defensa de la Constitución y vuestro papel, si os creéis de verdad vuestros ideales, es apoyar esa defensa de la Constitución. Yo no te voy a decir siglas. Te digo que los españoles vivimos nuestros derechos y libertades en base a nuestra Constitución. ¿Queréis respaldar eso? Mira, no hay más que un partido que lo esté respaldando. ¿Queréis respaldar a quien se inventó el tinel? ¿A quien se inventó los estatutos? ¿A quien dio alas al tripartito? ¿A quien ha lanzado este proceso de paratista? No me puedes decir que los consideráis en igualdad. Es que no hemos dicho de apoyar a ninguno. No me podéis decir que los consideráis en igualdad. Y no apoyamos hasta apoyar a la Constitución. Tú has dicho que el Partido Popular y el Partido Socialista nunca han pactado. Es mentira. En Navarra pactaron y en el País Vasco pactaron. ¿Sabes quién entregó la gobernabilidad? El Partido Popular. ¿Sabes quién se la cargó? El Partido Socialista. Entonces no me los pongas en igualdad. Aclaraos. Y no los pongas en igualdad. Tenía todas las razones José Luis. Los votantes tienen todo el derecho del mundo a saber con quién vais a ir. ¿No habláis de transparencia? Transparencia. Decid con quién vais a ir. Es muy fácil. Pero antes de las elecciones ningún partido lo dice. Porque aquí hay la misma transparencia que en un cuarto oscuro. Bueno, pero es lo normal que ningún partido lo diga. Es la historia. ¿Por qué? Es la historia de las campañas electorales. Es la triste historia. Dame un ejemplo que se haya dicho. No, no, pero si te estoy confirmando que es la triste historia. Pero claro que habría que decirlo. Que tenemos que hacer la última pausa por favor. Los problemas del país. Margarita, ¿cuál es uno de los problemas del país? El que tú has descrito antes a la hora de hablar de ciudadanos. Que piensan más en a quién robar votos en la política pequeña de corto plazo. Que al final en solucionar los problemas del país. Bueno, señores, tenemos que hacer una última pausa. Y luego voy a mostrar las portadas de los periódicos. Pero antes despido a Isabel Durán que me haría que estar tempranito en su programa Más Claro. Más Acaragua. Más Claro.